El programa Creer Colombia Odebrecht continúa en su labor de formar a quienes viven en la zona de influencia del proyecto vial. Esta vez acompañamos una jornada de capacitación del módulo técnico en el corregimiento Buturama. Hemos venido capacitando a las personas que se han vinculado al proyecto del tramo que está entre Río de Oro, Aguas Clara, Gamarra en el módulo básico de Creer. Y en estos momentos estamos realizando un módulo técnico en el corregimiento de Buturama en construcción civil con una duración de 60 horas. 14 personas cursaron este módulo que desarrolló temas referentes a la construcción civil. Un curso básico en construcción de estructuras en concreto. Los temas básicos que se ven en esta formación son interpretación de planos, cálculo de cantidades, vemos lo que tiene que ver con el acero. Y básicamente va enfocado a la necesidad que tiene el proyecto. Las capacitaciones son muy buenas. Un programa que nos ha servido bastante gracias a la Ruta del Sol. Bueno, para la comunidad, para las comunidades que nos estamos beneficiando con este programa. De los 14 participantes, debemos resaltar a Francisca Serrano, quien es la única mujer en asistir a esta capacitación. A mí me beneficia, no solamente a mí, porque también me beneficia a mi familia. Porque no en todas, hay veces que ocupan, claro, uno como mujer no le hagan a uno mucho los espacios, pero ya uno sabiendo, ya uno abre más puertas. Francisca quiere demostrarse a ella y a su familia que las mujeres también pueden desarrollar los cargos que tradicionalmente han ocupado los hombres. Quiero demostrarles también a las demás mujeres de acá de la vereda, que solamente los hombres no pueden participar en todo. Nosotros también tenemos derecho y somos capacitadas de ser también muchas cosas como ella. Estas capacitaciones están a disposición de mujeres y hombres mayores de 14 años que vivan en las zonas aledañas al proyecto vial. Gracias por ver el video.